En este ejercicio se pide que se explique qué es lo que afirman los teoremas que figuran abajo y para qué tipo de triángulos son ciertas dichas afirmaciones. Como sugerencia se invita a dibujar las figuras que ayuden en la explicación. En el apartado A nos preguntan sobre el teorema de Pitágoras, en el apartado B sobre el teorema de la altura y en el apartado C sobre el teorema del cateto. Bueno, pues empezamos dibujando la figura tal como se nos sugiere. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Lo ponemos en esta posición porque es muy cómodo para hacer lo que queremos mostrar. Bueno, vamos a denominar los vértices y los lados del triángulo. Este va a ser el vértice A, el vértice B y el vértice C. Por consiguiente, por el convenio de nomenclatura que adoptamos en los triángulos, el lado enfrentado al vértice A lo denominamos con la misma letra que el vértice, pero en minúscula. Denominamos con la misma letra que el vértice al lado opuesto al vértice B. Y lo mismo con el C. Bueno, entonces, una vez hecho esto, queremos decir qué es lo que afirma el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que siempre que tengamos un triángulo rectángulo, con eso contestamos ya una de las preguntas que se nos hacen en el enunciado. ¿Para qué tipo de triángulos son válidos los teoremas anteriores? Teorema de Pitágoras, de la altura y del cateto. Pues son válidos solamente para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tengan un ángulo recto. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que es el lado más largo de los tres de un triángulo rectángulo, es elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos son los otros dos lados, que forman un ángulo entre ellos de 90 grados. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. Vamos a exponer qué es lo que dice el teorema de la altura. No se nos pide que demostremos esto, solamente se nos indica que digamos qué es lo que afirman estos teoremas y para qué tipo de triángulos son válidos esas afirmaciones. Bueno, ahora vamos a dibujar la recta altura que pasa por el vértice C y que es perpendicular a la hipotenusa C. Entonces, al trazar esta recta altura, tenemos dividido el segmento hipotenusa en dos trozos a los que podemos llamar M y N. Son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa M y N. Voy a poner aquí unas llaves que indiquen que esto es la magnitud del lado C. Vale, he hablado de la recta altura. Bueno, entendemos por altura el segmento perpendicular a un lado que pasa por un vértice y a este segmento le llamaremos H. En realidad, en un triángulo hay tres alturas, no solo una. Pero podríamos hacer lo mismo con las otras alturas. Pero con esta afirmación que vamos a hacer nos basta para decir qué es lo que reza el teorema de la altura. Vale, pues el teorema de la altura nos dice que la altura H al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y finalmente, apartado C, vamos a exponer lo que dice el teorema del cateto. El teorema del cateto nos dice que la longitud del cateto B elevada al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa por C. Y además, dice también que el otro cateto A, esta longitud, es igual a su proyección sobre la hipotenusa N. Multiplicada por la propia hipotenusa C. Esto es lo que nos dice el teorema del cateto. Y hemos terminado, no nos piden nada más, fijémonos bien. Hemos dibujado las figuras, hemos puesto las letras de forma adecuada según el convenio de notación, y hemos subrayado las afirmaciones que se nos piden que corresponden a los tres teoremas. El teorema de la altura, el teorema de la altura, el teorema de Pitágoras y el teorema del cateto. Como comentario, voy a decir que una de las demostraciones del teorema de Pitágoras pasa por el teorema del cateto. Es decir, una vez tenemos el teorema del cateto, fijémonos que si sumamos miembro a miembro las dos expresiones, obtenemos B cuadrado más A cuadrado, o A cuadrado más B cuadrado, igual a M por C más N por C. Pero claro, sacando a factor común de C, del segundo miembro, obtenemos C por M más N. Ahora bien, M más N es C. Por lo tanto, M más N por C es C al cuadrado. Es decir, A cuadrado más B cuadrado, igual a C al cuadrado. Que es una de las demostraciones del teorema de Pitágoras, y que recuerdo que hay más de 100. Muy bien, pues, hasta la próxima.